Música Música La cumbre de mi tierra es una inspiración La cumbre de mi tierra es una inspiración Naciendo en la sierra, abre el corazón Y en la lluvia en la sierra, abre el corazón Es por eso que baila, baila, baila morena, baila la cumbreada Es por eso que baila, baila, baila morena, baila la cumbreada Música 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 La cumbre de mi tierra es una inspiración La cumbre de mi tierra es una inspiración Y en la lluvia en la sierra, abre el corazón Y en la lluvia en la sierra, abre el corazón Es por eso que baila, baila, baila morena, baila la cumbreada Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la cumbreada Música 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 Música